Digestión de proteínas y lípidos ¿Cómo puede el cuerpo de un organismo digerir alimentos como un trozo de carne? En primer lugar debemos analizar de qué está compuesta la carne. Esta tiene un gran valor nutritivo y se compone principalmente de proteínas. Además de esto contiene en menor cantidad dependiendo del tipo de carne lípidos o grasas. Las proteínas son largas cadenas de unas unidades llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos tienen todos una estructura bastante similar y se encuentran unidos entre sí por un enlace llamado enlace peptídico. Sin embargo las proteínas al ser moléculas de gran tamaño no pueden ser absorbidas y utilizadas por el cuerpo como se encuentran en la carne. Es por esto que necesitan ser separadas rompiendo los enlaces peptídicos y así liberando las unidades de aminoácidos. Esta es justamente la tarea que tiene la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas inicia en el estómago. Aquí en primer lugar se libera ácido clorhídrico que lo que hace es bajar drásticamente el pH en el ambiente. Con esto se logra que las proteínas se hinchen y empiecen a perder su estructura lo que facilitará la digestión por parte de las enzimas. En el estómago además se libera una enzima llamada pepsina que inicialmente se libera en su forma inactiva como pepsinógena. La pepsina lo que hace es romper algunos de los enlaces peptídicos transformando las largas cadenas de las proteínas en cadenas más cortas llamadas péptidos. Una segunda etapa de la digestión de proteínas se llevará a cabo en el intestino delgado. Acá se liberan varios tipos de enzimas tales como la tripsina, la quimiotripsina y las peptidases que se encontrarán tanto en el jugo intestinal como en el jugo pancreático. Cada una de estas enzimas tiene una función distinta. Por ejemplo cortar los extremos de las cadenas o cortar las cadenas en lugares estratégicos. De esta forma poco a poco las proteínas y los péptidos se irán transformando en un montón de unidades de aminoácidos aislados que podrán ser absorbidos por el intestino delgado y llevados al torrente sanguíneo. Por otro lado, los lípidos que nosotros consumimos en alimentos como la carne tienen principalmente esta estructura. Este tipo de lípido lleva el nombre de triglicéridos. Esto porque está compuesto principalmente por dos partes. Lo que aquí está marcado en color rosado se llama glicerol. Y lo que se encuentra en este lado son tres colas llamadas ácidos grasos. Esta molécula, para ser absorbida en el intestino delgado, necesita separarse en sus distintas unidades. Es decir, una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Para esto existirán distintas enzimas. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, los lípidos no se digieren ni en la boca ni en el estómago, sino que comienzan su digestión en el intestino. En primer lugar, se agrega la bilis, que no es una enzima, sino que es un emulsionante. Esto significa que separará las grasas en pequeñas burbujas para hacer más efectiva la acción de las enzimas. Luego, se secretarán principalmente dos enzimas, ambas al intestino delgado. La lipasa pancreática, que como dice su nombre, viene en el jugo pancreático. Y la lipasa intestinal, que viene en el jugo intestinal. Estas tendrán la misión de separar el glicerol de los ácidos grasos, permitiendo así la absorción de los lípidos al torrente sanguíneo, por medio de unos vasos especiales llamados quiróferos, que se encuentran en las vellosidades del intestino delgado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.